Hola, mi nombre es Dalileo, tengo 7 años y quiero participar en el Climate Strike y también quiero que participe en mi escuela. Así que voy a practicar para convencer a mi director de que inscriba mi escuela al Climate Strike para que hagamos una cosa el 30 de noviembre. Bueno, voy a practicar con mi papá que va a ser el director, entonces ahorita van a ver el video.